Hola, qué bueno encontrarnos nueva vez aquí con ustedes para tratar de mantenernos pues interactuando y al día de los acontecimientos, de algunos acontecimientos que podemos compartir con ustedes. En el día de hoy yo que les quiero hablar de algunos actos de esa, cómo se dice, esa gente, ese desate que hace la gente de noche, ese desacato de salir de despavorido como si el mundo se fuera a acabar, se acaba cuando usted sigue contagiando. Pues eso pasó en días pasados, hace como algunas tres semanas, pero yo no había podido comentarlo y quiero comentarlo ahora porque lo vi de nuevo que lo estaba pasando ahí un comentarista, pero eso fue en un noticiero, lo pasaron de esa falta de responsabilidad de conciencia del ser humano, principalmente del dominicano. Pues en esa redada que hace la policía después del toque de queda, se encontró en un barrio de nuestro país con una de esas francachelas en la calle, no sé si eran las nueve de la noche o las ocho, y cuando empezó a recoger y la mayoría eran damas, cuando empezó a recoger a algunas de las damas que estaban ahí para llevarla detenida, pues inmediatamente empezaron las voces agoreras, como yo digo, tenga cuidado con esa señora, que esa señora acaba de tener una cesárea. Y eso nada más se oía y se repercutía esa vocecita de esa señora en el video, porque eso lo hacen a propósito, déjenme decirle. A propósito para que, para que se oiga en el video que la señora estaba recién parida con una cesárea y que el policía la estaba atropellando. Porque eso es lo que de una vez quieren presentar alante de los medios, que los policías la atropellan y la violentan una señora que estaba delicada porque acababa de tener una cesárea. Y yo me pongo a pensar que los medios no destacan. Eso de esa señora que acaba de tener una cesárea, ¿qué buscaba esa señora en el medio? Porque si usted está recién parida con una cesárea, usted tiene que saber que usted tiene que estar en su casa tratando de amamantar a su niño y cuidándose de una posible infección y no teniendo agua, sor y sereno, tomando sereno y al lado de gente que usted no sabe si la van a contagiar y que usted pueda contagiar a su niño. Entonces eso no cabe en cabeza y aquí los medios no destacan eso. Nada más destacan que ahí estaba el policía apresándola. Y ahí sí ese policía se la lleva. Ese policía se le importó que esa señora que buscaba en el medio en primer lugar, que buscaba una señora recién parida con una cesárea en el medio en la francachela. Ahí es que yo, ahí es que yo me pongo. No es que yo me voy de parte ni de uno ni de otro. Yo me voy de parte del que no, del que tiene la razón, de los hechos, de las cosas que usted está mirando. Porque ese video es fehaciente. Esa señora de que la agarraron para detenerla. Ah, de una vez me hicieron a gritar. Ese tenga cuidado, que esa señora acaba de tener un niño y está en una cesárea. Si uno lo entiende, la falta educacional de nuestro país. ¿Qué es lo que pasa por la mente de esas mujeres? Que ni siquiera respetan haber parido, acaba de parir para usted estar en el medio brincando y saltando. Cuídese de un embarazo no deseado, que hay demasiado producto para evitarlo. Entonces usted no tiene razón. Yo el policía me la hubiese llevado y digo, ajá, pues si ella está acabada de parir, entonces vamos a detenerla porque ella no tiene por qué estar aquí y no le importa cuidar a su niño. Vamos a llamar a Conani para que se lleve el niño porque una mujer recién parida con una cesárea y que le importe dejar el niño solo para ir a brincar y saltar y faltar a las medidas que se han implementado del toque de queda. Entonces eso es digno de cárcel y de mandarle a buscar el niño. Porque de esa es la única manera que aquí se empiezan a respetar los lineamientos, que usted tiene que tener un respeto por las leyes de su país. Y si usted es recién parida, usted entonces no piensa que usted lo quiere lo mejor para sus hijos porque yo quiero un mejor país y un país sano, libre de pandemia para mi hijo. Yo no puedo contribuir a que el COVID se propague. Pero es una gente pensante. Entonces si esa mujer no es pensante para defender la salud de su hijo ni la de ella, que se le importa porque tal vez esté la madre de ella ahí, lo que sea, se le importa contagiar a alguien y buscarse esa enfermedad que alguien la contagie. Entonces no estamos pensando bien. No estamos pensando bien y yo pienso que los medios tienen mucha culpa aparte de esto. Porque nunca destacan la parte que se ve más racional para usted dar la noticia y hacer más hincapié en lo que debe de cumplir el ciudadano. Esa señora no tenía por qué estar ahí en el medio. Y gritaban y lo graban para mandarlo por si el policía le hacía algo. Entonces en los medios le caen arriba a la policía, a las autoridades, porque andan de todas clases de los cuerpos castrense. Entonces así no pues no vamos a llegar a ninguna parte. Cuando aquí no se le dé tanta cabida al ciudadano que habla mucha mentira cuando está enaldecido por querer hacer lo que ellos quieren. Y la vida no es hacer lo que usted quiere. La vida en las sociedades se viven con reglas y más si estamos en una pandemia. Así fue otra que decía que era médica. Yo no entiendo. Pues sí, así mismo como pasó con una médico. En estos días, la de la cesárea fue hace varios días, pero creo que antes de ayer apareció otra redada de la policía. Y en el barrio que estaba toda la francachelas, todo el mundo en la calle brindando y fiestando. Cuando la policía empieza a agarrar las personas para montarlas y llevarlas detenidas. Cuidado, culdado, culdado, porque una persona con una mala adicción. Culdado, téngase culdado, que yo soy una médica. Entonces, yo soy una médica. Téngase cuidado. Entonces, si usted es una médica y habla de esa manera y también que busca usted en la calle, porque cada cual tiene que actuar de acuerdo a su profesión. Fíjense la lectora de noticias. Por más que le guste compartir, lo hacen, pero tienen que mantener una imagen de credibilidad y una imagen de cierto comportamiento social. Eso se le exige, porque usted escoge una profesión y cada profesión tiene su ética de trabajo. Los doctores, ella dice médica, pero los médicos, los doctores, lo que deben de estar, ella misma, si es médica, sabe que ese es un foco de contagio. Pues ella no sabe que ella se estaba metiendo el cuchillo ella misma. Por eso es que yo digo que cómo y qué piensan nuestros pobladores, nuestra gente, nuestros dominicanos. Porque el hecho de que usted viva en parte vulnerable, marginada, que sea humilde, a usted eso no lo cataloga como que tenga derecho a violentar las leyes. El que usted viva donde viva, como ciudadano, las leyes son para todo el mundo. Y más si usted médica, como dice. Porque ven acá. Yo soy médica, entonces que usted busca en la calle igual que la de la cesárea. Tengan cuidado con esa señora que acaba de tener una cesárea y que buscaba bebiendo y brincando y saltando en el medio. Y usted, si usted es médica, ustedes deben de saber los reglamentos sanitarios, el comportamiento social, el distanciamiento social, físico. Pero entonces la ley tiene que empezar por casi por los mismos profesionales. Ahí yo digo que se cae de la mata todo. Entonces aquí los comunicadores, cuando llevan algo así, siempre se van de parte del pueblo, de parte del francachelo, del que se le importa violentar las leyes o las imposiciones, los reglamentos para una pandemia como esta, que todavía no visualizamos la manera de salir de ella. La de la cesárea, la médico. Señores, son dos casos que deben de ser demasiado enfatizados y demasiado expuestos en todos los medios noticieros del país. Y todos los comentaristas. Para que ellos mismos oigan que eso estuvo mal hecho porque ellos creen, le dan patada a los policías, se enfrentan como leona. Usted no la ha visto. Y de una vez vienen dos o tres mujeres más para que los... Si el policía le hace así, ya decir que el policía las violentó y la agredió. Señores, miren, esto está fuerte. Esto está fuerte y también doloroso, penoso. Ver como... Cuando yo veo eso, yo me arrepiento de ser dominicana. Porque ¿en qué país que vivimos? ¿De quién es que nos estamos rodeando? ¿Cuál es la generación que está subiendo ahora? Que no tiene reparos. Que no tiene pudor ni prudencia para hacer las cosas. Que cree que de una vez... Entonces, el mismo policía... Ahí está la falta académica. Que el mismo policía debió decir ahí mismo a la señora que gritaba para que se oyera, porque ellos mismos se ponen a filmar, para que se oyera en el video que la señora estaba con una cesárea y si le daban algo, decía que no le importó que tuviera una cesárea, que estuviera delicada, que fuera una señora acabada de parir. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que qué buscaba ella en el medio. Porque si usted está en una condición delicada, váyase a atender a su niño. Porque aquí entonces ya no se usa el riesgo, los nueve días de riesgo, que las mujeres se quedan ahí al lado de su hijo tratando de buscar que el niño jale el seno para amamantarlo. Y que no podía coger ni agua, ni sol, ni sereno. Que eso de que le anortaba el niño. No esa palabra, porque ya esas son cosas pasadas. Pero una señora acabada de parir y con una cesárea más no tiene que estar en el medio, brincando y saltando, exponiéndose en el sereno. Y violentando los reglamentos sanitarios. Igualmente que la médica. Si usted es médica, me perdona, porque yo no soy quien para dudar de su capacidad. Ni de su profesionalidad. Pero si usted es médica, lo primero que usted tiene que entender es que usted lo que debe es decirle a todas esas personas que estaban ahí que se recojan. Que estaban con esa actitud, estaban haciendo que el virus prospere. Pero entonces no, usted está participando, brincando y saltando. ¿Cuál es el respeto que usted se quiere ganar como profesión, como profesional en el área donde usted vive? Porque cuando usted se iguala a todos ellos, pues entonces ellos no van a respetar a siete, a una doctora. Mírala cómo está con nosotros. Eso es verdad, que eso no tiene ninguna importancia. Eso del COVID. Vamos a infectarnos todos. Usted tiene que dar el ejemplo y hacerse respetar en su comunidad. Eso yo pienso sobre todo. Así que vamos a seguir. Por ahí empezamos. Para que usted vea que aquí la policía no sé lo que tiene que hacer y tenemos que ayudarla. Vamos a seguir comentando sobre el chisme. Yo tengo un comentario muy bueno sobre eso. Para decirle, miren, estos días, el Papa Francisco. En estos días, el Papa Francisco, pues, se refirió al chisme. Usted sabe que hay veces cuando él está presentando en su homilía los encuentros que tiene con la persona. Él se refiere a, hace algunas frases y hace referencia a algo que está pasando. Él, en una de sus exposiciones, dijo, el chisme es una plaga peor que el COVID-19, que busca dividir a toda la especie, que busca dividir a todo el mundo, en especial a la iglesia, señalando al diablo como el chismoso mayor. Dice que el chisme es una forma de terrorismo. Así mismo lo explico. El chisme es una forma de terrorismo. Las lenguas balas es como un cuchillo. Y el terrorismo es, porque cuando usted tira una bomba, pues, que acaba con un grupo de personas, usted hace un chisme y también acaba con mucha reputación y con muchas personas también disipándola, enemistándola y haciendo una serie de cosas. Y referencia ahí que el Cherito le va a poner ahí ese pedacito de donde él habla sobre eso. Y es muy acertado lo del Papa. Porque déjenme decirle que yo cuando oí eso me reí. Las personas no hemos analizado que andamos con un bozar como los perros. Porque ahora yo veo a los perros le poníamos un bozar, siempre se le ha puesto de correa para cuando el perro, para que el perro no muerda, no agreda a los demás. Y ahora nosotros estamos igualitos. Entonces hay una cosa que no estamos igualando a los animales en ese sentido. Pero en otro sentido, yo siempre he dicho por aquí, que he traído a odontólogos y nendocistas, y dicen que la boca, y lo he dicho muchas veces por aquí, la boca es el foco de bacteria más fuerte que tiene el ser humano. Que cuando se le hacen análisis a toda la segregación de la boca, resulta, un sanitario resulta ser más limpio que la boca del ser humano. Con eso le digo todo. Y siempre ha dicho que la boca es un foco de infección, de bacteria. Y por más que usted se limpie, las bacterias siempre están ahí, porque son bacterias que crecen en la humedad. Y la boca siempre se mantiene húmeda. Por la boca que usted insulta, aparte de toda la bacteria y el pozo séptico que tenemos en la boca, fíjese hasta dónde es de mala la boca, sirve para insultar, para desprestigiar, para acabar con el pudor y la dignidad de una persona sin ser cierta, y a eso me refiero con el chisme. Y yo digo, cuidado, poniéndolo así con la pandemia, cuidado si esta pandemia, que no ha mandado a cerrar la boca con un bozar, igualándonos a los perros. Y también como evitando para no infectar al otro. Y en el sentido, eso es literal, infectar al otro, porque de ahí lo que nos sale es de todo. De todos los animales posibles. Y qué no es cuando una gente insulta a uno, que le pone muchos signos de letras y de cosas. Así mismo, si lo que nosotros hacemos con la boca, improperios, malas palabras, insultar al otro, desprestigiar al otro, hacer una serie de cosas negativas por la boca. Dios nos mandó esa pandemia para ver si nos silenciamos un poco y dejamos de hacer el mar a través de la boca. Usted no se ha puesto a pensar en eso. Yo ahora, con esto del Papa, yo me puse a pensar en eso. Porque también una barça de chimes y de cosas que se aparecen en las redes sociales, mucha gente dándole cabida y dándole post y dándole retweet. Y reproduciéndolo. Entonces, yo digo que también es una forma de que nosotros nos controlemos. Porque por la boca y la nariz, todas las partes donde nosotros retenemos bacterias. Y esa parte que es con la que nosotros insultamos, nos la han mandado a tapar. Es como una señal de que nosotros hagamos una retroinspección en nosotros mismos, interna. Y seamos, y no es que va. La gente no piensa en ser mejores personas, pero por lo menos dejar de agredir. Dejar de inventarse cosas contra el otro. Contra el prójimo. Si usted no quiere saber de una persona, pues ignórela. Sea indiferente, pero no la ataque. Ni haga ese morbo de estar hablando por la espalda. Que usted cree que eso no se va a saber, eso se sabe. Todo lo que usted no quiera que se sepa, no lo diga. Porque se lo dice usted al que más usted cree que es su hermano, su amigo. Y es el que más rápido la propaga. Entonces, yo me puse a pensar, Cherito, que eso debe sebozar la pandemia. Tiene un significado que nosotros, el ser humano, no se lo hemos dado. Y es el significado de que recógete tu boca. Que por la boca se debaratan naciones, poblaciones, gobiernos, seres humanos. Así que vamos a pensar un poco sobre eso. Y hacer una reflexión sobre las palabras de nuestro Papa Francisco. Sobre el chisme, el chismorreo. Cómo se ha desprestigiado la vida mundialmente hablando. A través de la... El morbo de los chismes de una persona. Vamos a ver lo que dijo el Papa Francisco, Cherito.